Bienvenidos a historias de gente como uno. Hoy vamos a estar con alguien que nos va a contar un poco de su experiencia sobre la noche, sobre sus fiestas interminables. Él es Ignacio Cafa. Hola Ignacio. Hola soy Ignacio Cafa. Soy una jirafa que vive de jirafa. Y dígame Ignacio, ¿cómo se lleva ese ritmo de vida? ¿A usted le gusta? No sé si está muy bueno pero zafa. Como me duelen los ojos uso siempre gafas. Me imagino que son gustos caros los suyos, ¿no? Me la patino toda en fafafa. Y después no tengo ni para la garrafa. Y dígame Ignacio, además de la noche y las fiestas. ¿Qué otros gustos tiene? De fútbol me gusta la liga de la AFA. Mi película favorita es la gran estafa. De los Simpsons me gusta mucho Rafa. Y música me gusta mucho los redondos. Ah, pensé que todas las frases que usted decía terminaban en AFA. Pensaste mal, tigre. Ni a palo. Ah, me equivoqué. Bueno, gracias.